Shalom y bienvenidos, mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bethsaida Ministries, Ministerios Casa Olivo, y para mí es un placer poder compartir con ustedes un poquito de sabiduría de nuestro pueblo. Y es que nos recordamos que aquí no se trata de religiones, de si somos judíos o de si somos cristianos o de si somos una de miles de diferentes denominaciones creadas por el hombre. Porque nuestro creador no vino a crear religiones, vino a crear una relación con su creación y con su pueblo. Y si nosotros creemos en ese creador, en ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob y en el Mesías que fue profetizado a su pueblo, entonces nosotros hemos sido insertados por medio de su misericordia y de nuestra fe en su pueblo. Y su pueblo solo tiene un solo nombre según su palabra. Se llama Israel. Entonces, cuando nosotros entendemos quiénes somos, podemos tener la bendición de seguir sus instrucciones, porque entendemos cuán relevantes son para todos nosotros. Entonces, nuestro creador sabiendo cómo somos nosotros, él ha permitido que tengamos elementos y ha permitido que tengamos instrumentos para fortalecer nuestra fe. Así que vamos a estar leyendo un par de pasajes en la Torá, que nos recordamos que la Torá primeramente son esos cinco primeros libros que tenemos en nuestra Biblia. Y Torá significa enseñanza o instrucción. Y vamos a estar viendo cómo nuestro creador permite que tengamos ciertos elementos que nos ayudan a fortalecer nuestra fe. No vienen a reemplazar nuestra fe, pero vienen a ayudarnos para ejercitar nuestra fe. Así que vamos a estar hablando el día de hoy del Talit y de los de Filín. Así que vamos a comenzar leyendo en el libro de Números capítulo 15. Vamos a estar leyendo entre el verso 37 y 40 que dicen así. También habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y os servirá el fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón y vuestros ojos tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Amén. Entonces estamos leyendo aquí una instrucción que es por todas nuestras generaciones como pueblo, como Israel, de que tengamos unos flecos en los bordes de nuestro vestuario, de nuestros vestidos. Vamos a leer un pasaje más en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, verso 12, que va a complementar lo que acabamos de leer en el libro de números. Dice así, te harás cintas o flecos en las cuatro puntas del manto con que te cubras. Entonces, primeramente, la gente utiliza regularmente mantos hoy en día, quizás no mucho. Y tenemos esquinas en los vestidos o en el vestuario que utilizamos, no siempre. A veces tenemos franelas o camisas que quizás no tienen esquinas o quizás solamente tienen dos esquinas. Entonces, tenemos una hermosa manera de poder seguir estas instrucciones. Así que vemos nuestro creador que quiere que tengamos estos elementos físicos, tangibles, para poder recordar su palabra, sus mandamientos. Así que vamos a ver el talit gadol, el talit, el manto gadol grande. Tenemos aquí este manto que tiene borlas, que tiene flecos y tenemos en sus esquinas estos flecos de color azul. Nos recordamos que el azul o este color tejelet nos recuerda de esa santidad, que nuestro creador sabe que no somos perfectos, pero quiere que seamos apartados. Y si vemos estos flecos, tienen nudos, tienen vueltas entre los nudos. Y todo esto tiene un significado. Es una hermosa manera como se ha mantenido la tradición de poder darle un significado a cada detalle. Y que entonces, cuando nosotros podamos ver estos flecos, podamos recordarnos de los mandamientos de nuestro creador. Así que, si quieren saber un poco más sobre los flecos, sobre lo que significan los nudos, los nudos, las vueltas, e incluso si quieren saber cómo hacer los flecos según la tradición de nuestros sabios, pueden dirigirse a la enseñanza que tenemos, cómo hacer un tzitzit, cómo hacer un fleco. Entonces, con el talit nos cubrimos, colocamos el manto y entonces tenemos ese momento de intimidad con nuestro creador. Tradicionalmente se hace en la mañana. En la mañana nos cubrimos con este manto y estando ahí en ese momento, a solas con nuestro padre, le damos gracias por el día, le damos gracias por nuestra salud, por la oportunidad de seguir respirando, por poder contar todas las bendiciones que tenemos. Entonces, estando ahí bajo ese manto, donde en sus esquinas tienen estos flecos, podemos recordar como pueblo, como Israel, que queremos estar bajo su manto, bajo su cobertura, siguiendo sus mandamientos. Entonces, qué hermosa manera de nosotros poder relacionarnos con nuestro creador, diciéndole, Padre, tú sabes que no soy perfecto, pero yo quiero ser apartado para ti y yo quiero ser mejor de lo que fui ayer. Permíteme aprender más de tu palabra, de tus mandamientos, para saber cómo relacionarme mejor contigo y con tu creación, con mi prójimo. Así que nuestro creador quiere que podamos tener estos elementos, estos instrumentos para relacionarnos con él, para que tengamos esa manera tangible, visible, física, didáctica de poder tener un espacio con él. ¿Cuántas veces estamos comenzando el día y quizás nos dirigimos a nuestro creador y hacemos una plegaria, una oración de 15 segundos? Y está bien. Nuestro creador no está viendo el tamaño de nuestra oración, está viendo la condición de nuestro corazón, de nuestra disposición. Pero ciertamente, si estamos haciendo una actividad con nuestro creador, como por lo menos colocarnos este manto y recordar esa intimidad en la que estamos, podemos quizás recordarnos de todas las bendiciones que tenemos en nuestra vida, de los afortunados que somos. Podemos dirigirnos a él y abrirle nuestro corazón, porque estamos dedicando un tiempo para relacionarnos con él. Entonces, qué lindo que tenemos este elemento, de este manto, para comenzar nuestro día y lo acompañamos también de los tefilín. Vamos a estar aprendiendo un poquito más sobre los tefilín en cuatro versos que vamos a estar leyendo. Dos en el libro de Éxodo, dos en el libro de Deuteronomio. Así que, ¿de qué se tratan los tefilín? Los tefilín, los tefilín, nos recordamos, son esos cubitos negros que a veces podemos ver en nuestra frente y en nuestro bíceps, en nuestro brazo, y que tienen unas cuerditas que vamos atando a nuestro brazo. Principalmente nuestros hermanos de la casa de Judá, nuestros hermanos judíos, han sido los únicos que han mantenido esta tradición de nuestro pueblo. Pero es una tradición trascendental, que tiene más de dos mil años. Es una tradición a la que todos nosotros estamos invitados, porque tiene un hermoso significado. Así que vamos a estar leyendo primeramente en el libro de Éxodo estos dos versos. El primero lo encontramos en el capítulo 13, verso 9, que dice así. Y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Nuestro Creador quiere que tengamos ese recordatorio, que lo tengamos presente en nuestra mano, en nuestra frente. Y a veces pudiésemos interpretar esto como que Él quiere que tengamos su enseñanza en nuestra mano, es decir, por medio de nuestras obras o lo que hacemos con nuestra mano. Y que también quiere que tengamos el recordatorio en nuestra frente, es decir, quizás en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y claro que lo podemos interpretar de esta manera, pero también podemos interpretarlo de una manera incluso más literal. ¿Y por qué lo queremos interpretar de una manera literal? Porque vamos a seguir leyendo de estos pasajes que nos hacen la misma referencia. Vemos en Éxodo 13, verso 16, que dice, será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Continuamos leyendo ahora en Deuteronomio, capítulo 6, verso 8. Esto es parte del Shema, que lo recordamos todos los días al levantarnos, al acostarnos. Dice así, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Continuamos leyendo ahora en Deuteronomio, capítulo 6, verso 8, que dice, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. ¿Atarás qué? Sus palabras. Este verso es parte del Shema, que lo recordamos en la mañana, cuando nos levantamos y al acostarnos en la noche. Shema significa escucha, pero es cuando escuchamos con disposición de hacer algo con respecto a lo que estamos escuchando, a lo que estamos oyendo. Así que, él quiere que atemos su palabra y la tengamos como un recordatorio. Y en Deuteronomio, capítulo 11, verso 18, él dice, grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas como una señal a vuestra mano y serán por insignias entre vuestros ojos. Así que podemos seguir interpretando todos estos versos como que nuestro creador quiere que tengamos su palabra, su ley, su Torah, su instrucción presente en nuestra mano por medio de nuestras acciones y en nuestra frente por medio de nuestros pensamientos. Pero debido al énfasis literal de envolver, de atar su palabra en nuestra mano y colocarla como una insignia entre nuestros ojos, tenemos entonces la oportunidad de hacerlo de una manera tangible, de una manera visible, didáctica y que también pueda ser un ejercicio el compartir de la palabra del Señor atándola a nuestra mano y colocándola entre nuestros ojos, en nuestra frente. Así que vamos a ver los tefilín. Los tefilín, como hablamos, son estos cubitos donde tenemos dentro estos cuatro pasajes que acabamos de leer para que de esa manera literal podamos atar su palabra a nuestra mano, colocarla sobre nuestro corazón y tenerla presente entre nuestros ojos como una insignia. Así que vamos a colocarnos nuestro talit y nuestros tefilín. Vamos entonces a aprender cómo colocarnos el talit y los tefilín. Primero tomamos el bolsito, aquí dice talit en hebreo, y sacamos el manto de oración. Si nos damos cuenta, no se ve ningún fleco azul. Es porque de la manera que nosotros hemos doblado el manto, estamos protegiendo estos flecos que están aquí. Entonces vamos a ubicar la parte superior del manto, que es esta. Vemos un diseño que tiene unas hojitas de olivo. Regularmente el manto pudiese tener un diseño donde tiene la verajá o la bendición que vamos a estar compartiendo, que es una bendición tradicional que hacemos para recordar que estamos haciendo algo que nuestro creador nos pide hacer, que es colocarnos ese manto que tenga flecos en sus esquinas. Así que tomamos el manto, nos dirigimos hacia la ciudad de Jerusalén, donde pronto nuestro Mesías va a regresar y compartimos esta bendición tradicional. Bendito eres tú, Señor, Elohim, nuestro Rey del Universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encomendado cubrirnos en flecos, cubrirnos en tzitzit. Amén. Nos cubrimos y en este momento podemos compartir en esa habitación de intimidad con nuestro creador. Amén. Y luego de haber compartido con nuestro creador y hacer una oración, dándole gracias por nuestro día, por nuestras bendiciones, entonces ahora seguimos con los tefilín. Los tefilín, vemos aquí su nombre, son estas cajitas hechas de cuero y en estas cajitas vamos a ver que están identificadas. Aquí tenemos el tefilín Shelyad, es decir, el tefilín de la mano. Lo primero que vamos a hacer es sacar el tefilín de su cajita donde está protegido y vamos entonces a soltar la cinta porque va a ser mucho más fácil colocar nuestro tefilín cuando está suelta. Vamos a colocar entonces el tefilín en nuestra mano o en nuestro brazo izquierdo porque yo soy diestro. Entonces tradicionalmente se coloca en el brazo débil o en la mano débil. Como yo soy diestro y escribo con la derecha, entonces coloco el tefilín en mi mano, en mi brazo izquierdo. Entonces, muchas personas incluso le dan un besito reverencial a estas cajitas porque dentro de cada cajita tenemos esos cuatro fragmentos que leímos en la Torá, donde nos recuerda de colocar su palabra en nuestra mano como una señal, colocar su palabra entre nuestros ojos como una insignia, colocando su palabra sobre nuestro corazón. Bendito eres tú, Señor, Elohim, nuestro Rey del Universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encomendado el uso de los tefilín. Amén. Entonces, hacemos ahora estas vueltas que nos recuerdan la letra Shin, esa primera letra del nombre del Shaddai, el Todopoderoso, el Protector de Israel. Y comenzamos ahora a hacer siete vueltas y mientras las hacemos recordamos que nuestro Creador hizo absolutamente todo en siete días, en siete espacios. En el séptimo reposó que Él nos sacó de Egipto, de esa tierra de pecado, de ese mundo de pecado y lo hizo con mano fuerte, con brazo extendido. Al llegar a la mano, hacemos un par de vueltas aquí y así tenemos entonces siete, que es un número muy especial. Es el número de la creación, es el número de las fiestas, de los tiempos señalados de nuestro Creador. Es un tiempo que nos recuerda la perfección de nuestro Creador. Qué hermoso como cada vuelta, como cada espacio que compartimos en este ejercicio tiene un significado muy especial. Así que ahora tenemos el tefilín Shell Rush, el tefilín de la cabeza. Y tenemos esta cajita que incluso esta tiene la letra Sheen, que es la misma letra que tenemos dibujada acá. Y vamos ahora a colocarla sobre nuestra frente, entre nuestros ojos. Que podamos tener su palabra presente en nuestros pensamientos, nuestras ideas. Y así dejamos caer las cintas. Desenrollamos la cinta de nuestra mano y ahora la colocamos en nuestro dedo corazón. Y culminamos haciendo un par de vueltas en la palma de nuestra mano. Entonces así concluimos, colocando el tefilín sobre nuestro corazón, atándolo en nuestra mano como una señal y teniéndolo entre nuestros ojos como una insignia. Este es un momento que hacemos en nuestra intimidad. Este es un espacio dedicado no al mundo, dedicado a nuestro Creador, dedicado a esa relación que queremos mantener con Él. Donde le podemos decir, Señor, permíteme tener tu palabra presente en este día. Que pueda estar presente en mis labios, en mis acciones, en mis ideas, en mis reacciones, en mis sentimientos, en mis emociones. Que sea un momento de ejercicio espiritual para meditar sobre la palabra del Señor. Así que, estamos ahora bajo el manto del Señor que nos recuerda sus mandamientos. Recordando esa santidad, como el Señor quiere que seamos un pueblo apartado para Él. Así que, acompáñenme a recitar el Shema. A recitar esa palabra que nos hace referencia a escuchar con atención, con disposición de obedecer. Vamos a compartir Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 al 9. Dice así. Escucha, Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que hoy te mando cumplir estarán sobre tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando sentado en tu casa y andando por el camino. Al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como una insignia entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Que así podamos tener la pasión para relacionarnos con nuestro Creador. Amándolo con todo nuestro corazón, mente y fuerza. Amén. Este es un momento donde cada quien puede compartir con el Creador como querramos hacerlo. Podemos hacer una oración de nuestro corazón. Podemos leer un salmo. Podemos compartir la oración de pie. Tefilad Hamidah. Podemos compartir y hacer de este momento un espacio único durante nuestro día. Y que nosotros podamos sentir que verdaderamente nos estamos conectando con el Señor. Leyendo y compartiendo de su palabra. Así que ahora nos quitamos el tefilín primeramente de nuestro dedo y lo volvemos a enrollar en nuestra mano. Y ahora vamos a quitarnos el tefilín Shell Rush de la cabeza. Y vamos a tomar su estuchito y vamos a guardarlo. Y es muy hermoso cada vez que estamos guardando los tefilín. Y también el recordar de que nuestro Creador quiere que nos relacionemos con Él como Él nos enseña. Y hay veces que pensamos que podemos relacionarnos con Él como mejor nos parece a nosotros. Pero qué lindo cuando podemos hacerlo por medio de su palabra y tenemos estas hermosas tradiciones que nos invitan a poder tener una estructura, a seguir un patrón para poder tener estos ejercicios tan lindos que hasta hoy en día, después de miles de años, han perdurado. Así que quitamos el tefilín de nuestra mano y lo quitamos ahora de nuestro brazo. Y qué hermoso como nuestro Creador nos permite relacionarnos con Él. Y que de la misma manera nuestras generaciones lo puedan hacer. Tomamos el estuche y vamos entonces a culminar con un par de vueltas aquí. Al concluir lo colocamos entonces en su estuchito. Y ahora vamos a quitarnos y a guardar el talib. Lo primero que vamos a hacer es ubicar las dos esquinas superiores. Y vamos a juntarlas. Lo segundo que vamos a hacer es ubicar las dos esquinas inferiores. Las volvemos a juntar. Y ahora vamos a unir estas cuatro esquinas para tener entonces los tzitzit, los flecos azules, en un solo lugar. Así que vamos a hacer este doblez. Y siempre ubico el talib sobre una superficie plana y limpia para entonces hacer este doblez. Donde aquí tenemos los flecos que van a estar entonces guardados y protegidos. Y de esa manera entonces no se nos van a enrollar, ni se nos van a estropear, sino que están perfectamente protegidos. Y así entonces culminamos el talib y los tefilín y que este pueda ser un ejercicio espiritual. Porque ciertamente estos elementos no reemplazan nuestra fe y no reemplazan una oración verdadera que salga realmente de nuestro corazón. Pero qué lindo como podemos ver como estos ejercicios nos permiten compartir un tiempo especial con nuestro Creador recordando su palabra y colocándola de una manera literal. Sobre nuestra mano, sobre nuestro corazón, sobre nuestros ojos y que entonces podamos tener la palabra del Señor en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones y sentimientos. Que podamos seguir fortaleciendo nuestra fe y podamos seguir compartiendo con pasión la palabra de nuestro Creador. Que tengan un día bendecido. Shalom.